Hola amigos, aquí estamos muy felices en este día, ya que tenemos nuevamente el verano con nosotros y con ello han aparecido las esperadas hortalizas que las esperamos durante tanto tiempo en el invierno. Letugas, tomatitos cherry que ya pronto aparecerán, empiezan a aparecer nuestras primeras frutillas, salsa parrilla y con esto vamos a realizar una ensalada fresca de verano, diferente a las que tal vez han preparado, pero una cosa innovadora. Vamos a ocupar una ensaladera bonita que tengamos en casa y yo paralelamente a esto ya he escogido mis verduras, lechugas que encuentren, chicorias, zapallos italianos, albahaca, cibulet, todas las cosas que encuentren por ahí que sean regionales, bienvenida en esta ensalada. Las estilamos, que eso es muy importante, para botar todo el agua que hay acá adentro, como ven salen sequitos y ya todas nuestras verduritas mezcladas. La cantidad que ustedes pongan va a depender un poco de los invitados que tengan. Como yo conseguí zapallo italiano, vamos a darle una pequeña cocción por medio de un salteado. Vamos a aportar un poquito de sabor diferente con un poco de sésamo tostado y un poco de sal. Ya está listo. Lo incorporamos en nuestra ensalada, agregamos nuestro elemento estrella, que es la salsa parrilla, unos cuantos tomatitos, pueden ser tomates naturales, de tamaño normal, hoy sencillamente lo disponemos. Y yo me voy a arriesgar con esta frutilla, porque además de aportar color, van a aportar aroma y un sabor distinto. La cantidad que le pongan, eso va a depender del gusto personal. Entonces, ya tenemos nuestra ensalada. Y paralelamente a esto, vamos a preparar un dressing. ¿Qué vamos a colocar aquí? Aceite de maravilla. Un poco de sal. Recuerden que es mejor que falte, que sobre la sal. Un poco de mostaza. Jugo de naranja. Y salsa parrilla dentro. Que vamos a chancar. Para poder romper un poco las pelotitas. Y esto es muy importante que al momento de servir, lo viertan sobre la ensalada. Porque esto, por lo general, siempre hace que baje un poco el volumen de nuestra ensalada. Siempre recuerden de colocarlo en el minuto. Y si desean, solamente, para hacerla un poco más completa, colocamos unos trocitos de quesillo o queso fresco. Si es local, mejor. Espero que la disfruten y que la acompañen con cualquier cosa que ustedes quieran. O simplemente que se la coman solas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.